Aunque el tiempo se ponga gris Hay que ser feliz Si al fin y al cabo paso estamos Aunque el camino se ponga gris Sigo pa'lante Como sabrás si eres capaz Si nunca lo intentaste Si fracasaste y no te paraste Nunca es tarde pa' intentarlo Déjame contarte que lamentarte No va a cambiar la cosa en esta vida Tienes que enfocarte y buscarle la salida A esos pensamientos suicidas Que le tienes respeto No son más que una venda Que te ciegan por completo Me siento inquieto Al haberme dado cuenta Que las cosas en este mundo No son como te las cuentan Las apariencias siempre engañan Y las patrañas se disfrazan Detrás de una sonrisa En ese abrazo que te abraza Que las amistades son escasas La envidia y el rencor Puede encontrarse en tu casa Por eso pa' sale una vueltita a tu visión A ver si puedes ver un poco más allá de tu opinión La gente está ciega y no se da cuenta La mano que te entrega no es lo que aparenta No dejes que tu mente te mienta La alegría está por encima de la pulenta La gente está ciega y no se da cuenta La mano que te entrega no es lo que aparenta No dejes que tu mente te mienta La alegría está por encima de la pulenta La pulenta hermano Mi norte yo los cojo Todo lo que pasa no lo pueden ver los ojos Y es que el mayor problema de toda población Es que estamos ciegos Pero de corazón hay televisión Sin visión Niños con drogadicción Que al colegio llevan marihuana de colación Hay gente que habla mierda Y después no se acuerda Que esconde la mano luego de tirar la piedra Por eso no pierda las buenas costumbres que le enseñaron La diferencia entre lo bueno y lo malo Eso es lo que mantiene en pie la esperanza Que hoy se encuentra arrodillada por la gente falsa El odio y la venganza que en este mundo avanza Que quema los pies de la que camina descalza Pero no los culpo por ni siquiera un minuto No tienen culpa de su cerebro diminuto Yo sigo siempre astuto por el sendero de loto No te miento al decir que me siento solo Y aunque di la mano ojo cerrado Y me tomaron hasta el codo A pesar de todo hay que ser feliz de cualquier modo La gente está ciega y no se da cuenta La mano que te entrega no es lo que aparenta No dejes que tu mente te mienta La alegría está por encima de la pulenta La gente está ciega y no se da cuenta La mano que te entrega no es lo que aparenta No dejes que tu mente te mienta Si hay que ser feliz a final de cuenta La mano que te entrega no es lo que aparenta La mano que te entrega no es lo que aparenta